Hola, querido público, yo le presento a la señorita de la casa, a Pamela Chu. Ahí vienes, ahí vienes, perra. Hola, ¿cómo están hermanas y comares? Soy Pamela Chu, la reina del chicharrón prensado, iniciando sesión para ustedes en este Pamela Chef, en este día tan importante, hermanas y comares. Te dije que tenías que decir, soy Columba, ¿no ensayamos? Sí. Miren, hermanas y comares, todos lo ensayamos, a ver, tienes que, otra vez, preséntame. Ay, Dios. Una estúpida. Ya. Ya. Viento para allá. Hola, querido público, le presento a la señorita de la casa, a Pamela Chu. Soy Columba, regrésate. Ay, Dios. Ay, hermanas. Ay. Órale. Ni no te estés agarrando el pelo. Estás viendo que... Ya, ya. Hola, querido público. ¿Qué? Ya se me olvidó. Ya fracasamos. Otra vez. Ay, Dios. Ya. 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 Ay, ¿por qué eres tan... Hola, querido público, soy Columba. Le presento a la señorita de la casa, a la Pamela Chu. ¿Otra vez? ¿A cuál a la Pamela Chu? Soy Columba y les presento a la señorita de la casa. Estás tan torpe que no puedes decir las cosas otra vez, Columba. Ay, Dios. Y no pases así caminando como si fueras al bañil a la verga. ¡Muévete! ¡Muévete! Ay, Dios. Ay, Dios. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. ¡Ay, Dios! Ya se me olvidó. Eso es lo que quieres, una vergüiza. Sí, no me duele, Tata. Minche perra. No me duele. ¿A cuál Jota? ¿Cómo te atreves a decirme Jota? Mira cómo está tan torpe que lo ensayamos todo el camino. Pero se me olvidó. Y te dije que cuando te pegaras aquí te pusieras dura. A ver. Ensayamos todo, hermanas. Y se le olvida todo a la pendeja. Ay, Dios. Todo se me olvidó. ¿Estás viendo que las malcogidas te quejan que porque te pego que porque te ha de doler mucho? No me duele. A ver, a ti. A mí no me duelen tus chingazos, pendeja. A mí no me duelen. Me estás pegando bien fuerte, Columba. Pero sí, pero sí te dolen. A ver, a ver tú. A ver, a ver, a ver. Ahora sí voy a ponerme racio. A ver. El amor apache, hermanas. A ella le encantan los vergazos. Sí, me gusta. Bueno, pues el día... ¿Qué? Sí me gusta que me llevan un vergazo. Yo estoy acostumbrada. Ay, no hombre, no. Hermanas y cómaras, el día de hoy estamos en un nuevo episodio de Pamela Chef y está que arde todo México, hermanas. Está que arde las redes sociales por todas partes, pero el día de hoy vamos a tenerles un pastel hecho con tan solo tres ingredientes que al final de cuentas van a ser un vergazo de ingredientes, como ya es costumbre en TikTok y en Facebook. Sí. Que te dicen que nada más con dos ingredientes y salen con sus mamadas de que le ponen polvo para hornear y ya son tres. O sea, salen con sus cosas, hermanas. Bueno, los ingredientes son todos los que están aquí. No tienen ustedes que estar adivinando ni nosotros diciendo como la otra jota. Sí. ¿Cómo se llama? Para que ustedes sepan. Mientras Columba... Mientras que yo preparo la tarta, Columba va a hacer lo de los huevos, wey, para hacer la tortilla japonesa que les dijimos, hermanas. Ay, no, déjame mi cambio de lentes. Sigue hablando, Columba. Cuéntales al público cómo fue, por qué le dicen tacita a tu niña. Ah, pues nació en la taza del baño, por eso le dicen el motivo tacita. Por eso ahí nació la taza, por eso la gran famosa tacita. Ay, no, qué feo caso, hermanas, imagínense. Sí, se me vino ahí en la taza del baño. Pues me levanté temprano, a las 7, pues me iba a rasurar la pantufla, pero ya no me pude. Ándale, pues ya no me pude rasurar. Así mero me fui. Pues luego me bañé, ya tomé café y pues se vino. ¿Qué se vino? El bebé. Y grité bien feo y le dije, ya dale bien, Guillermo. Y estaba yo, me jalaba, el bebé me jalaba. Ya nació. Ya quería nacer. Ah, es que, hermanas, se le vino el niño en la taza del baño. Sí. Y no se me miran los ojos. No, ¿verdad que no están bien padres estos lentes? Bueno, pues fíjate que les tengo un súper chisme, hermanas y comadres, en vivo y en directo. Por si ustedes, este, bien feo, hermanas, este, ay, no, es que me encanta. Vamos a ver, porque Columba no sabe esto. ¿Qué? Columba desconoce. ¿A quién? El gran mensaje que me mandó el chacal de Columba. Miren, hermanas, aquí dice el chacal de Columba. ¿No vamos a sacar el chacal de Columba? Este es el chacal de Columba. Y es que está, y miren, anda muy sonriente la perra con su chacal. Y aquí está comiendo pizza. Y él me mandó las fotos. Y me dijo, me mandó un mensaje llorando. ¡A ver! Y me dijo que estabas bien bonita y está llorando. Mira, está. Aquí está. ¿No vamos a sacar el chacal? Aquí está. Él me lo mandó, güey. Está sufriendo por ti, pata. Anda, no. Está sufriendo por ti el chacal como nunca, como no tienes una idea. Ay, no, qué feo. Lávate las manos. ¿Cuándo te mandó esa? A ver. Que vean cómo es. ¿Malde? ¿Y cuándo te mandó ese el chacala según tú? ¿Malde? Hace días. Hace días me lo mandó. A lo mejor te lo mandó porque andaba borracho. Si no andaba borracho, se acuerda de mí. Dijo que tú que... ¿Yo qué? ¿Aquí es este? No, no. Es este del cabón, ¿verdad? Ay, no, que tengo caso. ¿En qué hago yo? Ponte a hacer... Pero yo no sé, el huevo japonés... No, pues a ver cómo verga le haces. Tienes que hacer que se haga blanco, nada más la pura clara. Bueno. Espérate. Tienes que... Columba, te voy a partir tu madre, Columba. Bueno. Tienes que vaciarla en un recipiente. Nada más la clara, pendeja. Eche, cara de perro. La pura clara. Sí. Y haz tu desmadre. Acá de este lado. Acá de este lado. Porque está la cámara allá enfrente. Uy. ¿Qué crees que somos de esas Jotas que dejan la cámara a tres metros? Ay, señor. Ah, ¿cuál es el señor? Y luego, ¿qué te dijo el individuo ese? Que te quiere mucho, que extraña a tu panocha, que te quiere cogerte. Porque se la chupabas bien rico. Y no digas que no, porque me dijo todo. Ya me dijo todo. Yo le saqué... La mejor te dijo porque andaba borracho. Yo le saqué la sopa. Le dije, es que Columa dice que tú no te dejas que te la ama. Me dijo, sí me la ama. Cuarta declaración. ¿Así te dijo el individuo? Sí, así me dijo. Así me dijo. Así me dijo. Dijo que tú, que no valías verga y que no sé qué. Bueno, es que no encuentro un recipiente, Jota. Entonces, ¿así te dijo el individuo? Me dijo que tú. Ah, ¿por qué? Yo le dije, Jota. Yo le dije bien claro que tenía mucho miedo por ti, Jota. Ajá. Que yo tenía mucho miedo. Ayúdame a picar las zonas. Y luego, ¿qué te dijo? Que tú... Bueno, ¿qué? ¿Ya no lo quieres? No, yo ya no lo quiero. Ya. Ay, Jota. Estás que te pelas porque te coja, Jota. Anda, no. Ya, no. Ya tengo otro precipiente. ¿Otro qué? Precipiente. Otro. ¡Pretendiente! Ándale, deprénteme. Ay, no estarás más bruta. No se puede con esta mujer, hermana. No se puede. Ay, no, güey. Si yo, Jota. A ver. Si yo, Jota, que estoy bien de mis patas, güey. Me miro samba, güey. Con los tacones. No creo. Por imagínate otras Jotas, güey. Como ahorita de la Jota que miramos, que estaba así, ¿te acuerdas? Ah, ¿sí? Platícale a la gente. Ay, no, hermanas. Bien feo. Pues es que la gente ya sabe de muchas Jotas mal cogidas. Creo que se les quita esto, hermanas. Las manzanas. Ay, hombre, no sé. Es que esta receta, yo y Columba nos fusilamos las recetas de TikTok, ¿verdad que sí? Sí. Ay, de ahí. De ahí nos fusilamos. Pero, hermanas, es que no. Después no salen, ¿verdad que sí? Ya, ya quedó. No. Vamos a hacer primero esto. Y ahorita hacemos la de esta, en lo que se está haciendo el de este. ¿Qué pico? Las manzanas. Las manzanas. A ver, yo te pico las manzanas. Me siento una señora de las lomas, Jota. De las lomas. Me siento una señora así, empoderada, güey. De dinero, así. De dinero, Jota. ¿Tú también no te sientes hoy? Pues sí, la verdad, sí. Miren, a ver, chécatelo. Miren los zapatos. Ponte espaldas. Volteando para acá, para este lado. Una, dos, tres. Macumba, Macumba, la reina del lugar. Tumba que tu hechizo, él es de mamá. Oh, Macumba. Ay, nombre, bien feo, hermanas. Nos sentimos como unas tigresas, así. Sí. Me siento como la tigresa del oriente. Sí. Así me siento. Ay, no, qué feo caso, Columba. Y bueno, entonces me dijo el huerco que te extraña mucho, que te quiere mucho, que estás bien guapa. Ya no. Creo que son dos manzanas, hermanas, dos manzanas. Ya son las dos aquí, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, ya están. Ahora hay que rayarlas, Columba. Rállalas todas aquí. Aquí están, hermanas y comares. El recipiente. Esta está en una hora aproximadamente, hermanas, porque se... ¡Aquí! Por ahí te dije, pásame el recipiente y no me lo quisieras pasar. Y si no te lo paso ahí, ¿lo vas a hacer? Sí. No te quieras estar pasando de verdad conmigo, Columba. No. Che huerca estúpida, ¿cómo te atreves, pendeja, a estarme cagando el palo a mí? ¿Quién te crees que eres o qué, pendeja? Pues, ¿quién soy? Pues, Columba. ¡Ay, pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Ay! ¡Ay, trono! ¡Tronone! ¡Ay, señor! ¡Ay, trono! Hermanas, es que se oye así, porque... ¡Ay, gracias! ¡Ay, no! Yo pensé que sí dolía, Jota. No duele. ¡Ay, no! Pensé que era el otro. Es que hay uno que está bien grueso, hermanas, bien feo. No, ese no duele. Entonces, me dijo el chacal, Jota, que tú... Que todavía le hablabas de vez en cuando, que... ¡Ah! Que quería que le pasara tu dirección. Esa es una gran mentira, pero yo no le hablo. Que le pasara tu dirección, Jota. ¿Puedo pasársela a tu dirección? No. ¿Para qué? Pues, para que te coja, mija. Es que lo que te gusta es lo que andas buscando. Que quiero, hombre. Que te den tronco. Así estoy bien yo sin él. ¿Y quién te está cogiendo ahorita? Pues, que tú no puedes estar sin Pito. Yo le compré un... De eso allá en Monterrey. Sí. Sí te compraste uno, Columba. Sí. ¿Por qué no? Ahí tienen a su Columba, hermana. Así como... Columba serias capas. ¿Por qué no? Así no me pegan enfermedades con el... Mejor ese. Mejor ese. ¿Pero qué sientes, Jota? Pues rico. Te vibra... Te vibra la panocha. Te sientes padre. Ay, no. Cómpralos. Están padres. Pero para mí sí. ¿Se lo recomiendas a las hermanas? Sí, para... Pues yo, no te digo que yo, que yo lo uso. En la noche. Te duermes con el vibrador. Sí. Ay, no te pases de verga, Jota. No, de verdad. Al ratito te lo enseño. Vas a ver. Al ratito que me vayas a dejar, vas a ver. Lo vas a ver. Sí. Ay, no, Jota. Qué feo caso. Entonces, ¿no extrañas al negro por eso? No. Es que me lo compré, allá en Monterrey. Hay de varios, hay de piquito, de varios estilos. Como el que está en mi tío chiquillo. Hay de varios. De varios hay. Ay, no, qué feo caso. ¿Por qué? ¿Por qué tan? No, nomás digo. Sí, señor. Tienen que embarrarle bien, hermanas. Miren. Miren nada más, hermanas. Tienen que barrar perfectamente lo que es del molde. De mantequilla. De mantequilla. De mantequilla. Si se miran sombras, estamos probando unas luces. Ni modo, Jotas. Queremos innovarnos y queremos renovarnos para todos ustedes. Pero, pues, la mera verdad siempre fracasamos. La mera verdad. Fracasamos con la iluminación. Aquí está el molde ya. Perfecto. Y yo siempre, hermanas, le echo un poquito de canela abajo. Porque este es... Miren, hermanas. Es lo que va a ser la parte... La parte de abajo va a ser la parte de enfrente. Entiendan ustedes eso, puñetonas, eh. Porque vas a voltear... O no. No, ya la calé, güey. La parte de abajo es la parte de abajo, güey. Ya la regué. Ay, pues no. Pues qué feo caso, hermanas. Bueno, para eso vamos a necesitar dos tazas, hermanas. Dos tazas de... Dos tazas... De harina. De harina, sí. De harina de... Ay, ojalá y no salga ningún caracho. De harina de avena, hermanas. Acuérdense que este cake está así bien padre. Que no tiene así. No tiene gorboco, nada. Chingas a tu culo. Que no tiene gluten, o sea, lactosa y todas esas mamadas. Yo creo que con una, ¿no? O dos. Una taza y media, hermanas. Bien colada, obviamente, hermanas. La tienen que sobrecolar. No sé por qué, refinada. ¿Va que si eso es refinada? Obviamente, yo ya la compré en Laredo, Texas, esta harina de avena. Y no, hermanas, miren nada más qué rico, qué sabroso y qué delicia. Ustedes van a poder tener a sus chacales, hermanitas. Y bien contentos. Que digan, bien contentos ahí con ustedes, viendo películas en Netflix. O viendo la casa de los famosos apoyando a Karime. Ay, no. Yo tengo algo que decir. A ver, acércale a la cámara. Tengo algo que decir. Dale el foco. Tú, 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 Adrián, que me estás viendo, eres una mierda. Eres una basura. Y tú, quiero que te salgas. Y no te metas con Karime. Ay, con... Cállate los chicos. Yo no dije nada, hermanas, ¿eh? Porque a mí no quiero que me estén diciendo nada. Pues que me digan. Pero la verdad, tú. Y también el otro que se come las uñas y los mocos. Tú también, mierda. Quiero que te salgas. Ay, hermanas y comadres. También. Columa, no te apasiones. No te apasiones. Es un juego. No, pero como quiera, quiero que se salga. Ese que se come los mocos. Se come las uñas. Ese. Sí, ese. Ay, no, qué feo caso. También ese. Bueno, hermanas, yo los invito a que sigamos apoyando a nuestro gallo, a Karime Printer. ¿Verdad que sí? Karime Printer. Aquí tienes todo nuestro apoyo en este canal, hermana, comadre. Te quiero mucho y gracias por todo lo que hemos hablado cuando hemos tenido la oportunidad. Y se... Miren, hermanas, cómo se quedó. Miren, las bolitas. Entonces, ¿por eso uno la pasa por esto? ¿Verdad que sí? No, pero sí. Esto. Ah, por... Ah. Ay, pues estoy bien puñetas. Entonces, ¿esto para qué es? ¿Por qué? ¿Por qué hacen estas mamadas en Facebook si es lo mismo? Por eso es otra harina. Ay, no, qué feo caso. Ay, no, pues ya está. Digo yo, ¿por qué? Entonces, Columba. Este, pues ya le digo a la gente, ¿por qué? ¿Por qué te enfureces toda con lo de la casa de los famosos o todavía no? Ahorita. Ya sí le he dado una porque ya estamos con eso. Ah, lo que pasa es que esta le... ¿Cómo se llama? Le... Le gusta... Arad de la torre. No es cierto. Ganás de chiflada con Arad. Siempre me has dicho cuando lo miras en hoy que te gusta. Ah, no. Perra. Chiflada, chiflada. Porque eso es lo que eres. Le echamos también, hermanas. Fíjense bien. Ay, es que esos tacones, Jota, ya no aguanto. Ya no aguanto, Jota. No, mi respeto es para todas las hermanas. Todas las hermanas que, ¿cómo se llama? Que saben usar tacones y botas y todo ese pedo. No, yo. Bueno, es poquito, ¿va que sí? Dicen que es poquito. Sí, porque luego es amarga. Pelocico. Es con esto un poquito más. Yo creo un poquito más, vea que sí, el doble. Ay, güey, tiene una piedra. Je, je, je. Ay, no, que veo caso. Ay, ya se fue la piedra. Chinguese su madre. Bueno, le echen ustedes ahí. Ustedes le tantean, hermanas. Porque no quiero fugas. Bueno, entonces, en eso empezamos. ¿Y si le batimos con otra? La de esta. La empezamos a batir, hermanas. Empezamos a batir la harina. ¿Trae dos huevos? Para esto yo voy a entregarles coco, hermanas. Coco. Tantito coco. A ver. Coco. Le vamos a integrar. Le vamos a incorporar. Le vamos a poner... Bueno, mucho, mucho coco. También le vamos a... ¡Ay, Dios! Ya me traíste bien gordo con tu... ¡Ay, Dios! La hermana me lo pegó. ¡Ay, Dios! Para todo dice, ¡Ay, Dios! Y ya me lo pegó. No, sí. Se espantan de la verga y se cuelgan de los huevos. Se cuelgan de los huevos y se espantan de la verga. ¡Ay, Dios! Pobrecita aquí la hermana. Sí, son bien pirujas las dos seguras ahí en la puya. Pobrecitas. ¿Y quién te dijo eso? Yo. Yo la vi. Miren, hermanas. Esto lo compran en cualquier HIV. Son... Son semillas y así granola. Así bien padre. De todo tipo de semillas. Entonces, hermanas, empezamos... Échame. Échame la manzana. Escurre la manzana bien. Esprime la que nos... Tierra todo el agua. Mira, espérate. A ver. Aquí en la casa juntamos bolsas de la... De cuando vamos al súper. Jejeje. De estas bolsas de... En cada casa. Sí. Entonces, échala aquí. Échala aquí toda. Y le haces... Espérate. Ya tiene un agujero aquí. Le haces un agujero. Aquí tiene un agujerito. Ten. No se te vaya a caer, pendeja. No. Listo. Ok. Entonces, le haces así. Ay. Le tenemos que tirar todo el agua, hermanas. Ay, miren cómo se está. Como parece tu panoche. Ay. Me estás mojando. Miren, hermanas. Todo el agua de manzana. ¿Hortas nos la tomamos o qué? Agua. Espérate, pendeja. Güey, no puedo creer. Yo pensé que esto sí es verdad. De la manzana. ¿Qué es? Güey, lo que me dijeron en Facebook. Mira. Ah. Espérate. Espérate, pendeja. La pura miel. La pura miel. Nos miramos bien bonitas cocinando. Oh, oh. Como todas unas señoras allá de Interlomas. Ah, mira. Espérate, espérate, espérate. Ay, no, Jota. Oye. Ah, ah. Es que tiene que estar bien exprimida. Espérate. Ya. Tómate el caldito. ¿Le quiere sacarla toda la vida? ¿Me lo tomo yo todo para mí? Sí, tómate. Salud. No, mejor ahí lo puedo abrir en un vaso. O sea, es corriente, Jota. Agarra. A ver. Bueno, aquí está la manzana, hermanas. Miren. Aquí está uno ya. De aquí le tomamos las dos. Ay, no. De acá. No, no. De aquí le tomamos las dos. Ten tú primero. Señor. A ver a qué sabe. Jugo de manzana. Mmm. Sabe rico. A ver, jugo de manzana. Pensé que ibas a ver a jugo de plátano, pendeja. ¿Cómo? Pues manzana. Ay, no. Ya le echamos los huevos. Trae otro huevo, wey, porque no va a alcanzar. Entonces, hermanas, fíjense. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a echarle un yogur, wey. De estos de niño. Esto es lo que nunca habían dicho en Facebook, wey, ni en TikTok. Que le podemos echar así. ¿Sí me entiendes? Un yogur o dos. Qué bueno. Este es el ingrediente. Échalo. Nunca habíamos hecho una tarta. O si habíamos hecho tartas. No, ¿verdad que no? No. Ay, hermanas, qué padre. Estos episodios no se los pueden perder y deben de compartirlos. Y háganlos en su casa. Inventen cosas. La cocina es un... Todos podemos inventar y podemos hacer nuestro desvergue bien padre. Acuérdense que ya tenemos prendido nuestro horno a 180 grados por kilómetros. Sí. ¿Cómo? 180 grados Fahrenheit. Ay, no. Incorporamos, hermanas. Incorporamos, incorporamos muy bien. Miren, hermanas, qué rico, qué delicia. El coco, miren, hermanas. Todo. Las semillas y todo, hermanas. Queda muy rico esto. Y para ustedes, ¿qué es la receta que más mamalona nos ha quedado, hermanas? Compartan y digan. Y digan. ¿Columba tiene alguna expresión para todos ustedes? Porque ya vio que le dijeron que está más timbona. Sí. Diles. Tú, Jota, que te dicen que estoy embarazada. A ver, ¿me los dices o qué chingados? A lo mejor por eso estoy embarazada. Si me los hice, pues sí. Ah, bueno. Ya miré que miré que tan gorda, que soy gorda. Yo me puse a dieta, ahora yo aquí de la panza. A ver, público querido, le podemos echar poquita leche, poquititita. Nada más para que esponje. Esto es trampa, ¿verdad que sí? No, pero ¿qué tiene? Vamos a ver si ya tenemos leche. Debe de. Así que tenemos leche en la lechera. Lala. Miren, hermanas, poquita, poquita. Poquita. Poquita, nada más poquita para que se haga, para que quede muy, ¿cómo dicen las Jotas? Homogénea, ¿verdad que sí? Homogénea. Mira, y si era lo que le faltaba. ¡Ay, güey! ¡La canela, estúpida! Pero ya tiene ya. No, ya le eché chingos. De adrede. Ahora las pasas. Las pasas, hermanas. Nosotros nos esperamos a que sea martes, ¿verdad que sí? Para, este, encontrar ofertas. Sí, en el ESMA. De repente, este, se me hace que se fue una grapa de los cocos aquí. Bueno, vamos a ver quién le toca un pedazo de fierro. Es el ingrediente secreto. La otra grapa no la veo. Ah, no, aquí está. Aquí está. Ay, es que la otra vez sí. Estaba haciendo en la casa de una amiga y se me fue. La grapa. Una grapa. Le tocó a ella. Ay, me agarré la nariz y a mí va. ¡Ah! Qué fea. No, pues yo no me como los mocos. No seas pendeja. Es que, hermanas, tengo aquí los... ¿Como quién? No digas, porque ya sabes que se enfarta. Ay, no, como quieras. Ya le dije, este es la casa de los famosos que se comen las uñas y los mocos. Je, 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 je. Qué fea, Columba. O la verdad. Bueno, hermanas, una vez... Una vez... Ay, es que, güey, se me meten los pelos aquí. Ay, hermanas. Ay, no, hombre. Ay, no. Hasta los ojos. ¿Hasta los ojos qué? Se te meten. ¿Hasta los ojos qué? Se te meten en el cabello. ¿Cómo te atreves, gata igualada, a quererte comparar conmigo? A estúpida. Cara de perro mojonienta. Todo lo que me digas lo eres tú. Me aviento manteca. No te atrevas. Miren, hermanas, aquí está. Vamos incorporando... Todo. Todo. Ay, hermanas, es que está tan rica esta tarta de manzana, hermanas. A la Pamela Chup y a la Columba Cruz. Je, je. Creo que nos faltó tarta. Bueno, aquí vamos a... Vamos a tratar de raspar y limpiar todo, hermanas. Y con el dedito, pues, así ya saben. Entonces, Columba Memo, Guillermo. Se llama Guillermo Tuchacal, ¿verdad? Que si tú lo dijiste... Señababa. Tú le dijiste. Señababa. Pero a mí me manda mensajes, güey, que te quiere mucho, Jota. Que no puedo vivir sin ti. Que eres bien mañosa, güey. Que te metes un dildo. Todo. Columba. Todo ha estado revelando en estos últimos Pamela Ched. Como eres? Está revelando fuertes declaraciones. Miren, hermanas. Aquí lo van a hacer así ustedes en sus casitas. Mis reinas hermosas. Y traten. Traten, hermanas. Traten de que quede como una pancita. Aquí, miren. Que quede como... O lo pueden dejar. Este, ¿cómo se llama? Yo digo que ahí está bien. Que quede bien. Bien compartido en las orillas, hermanas. Para que... Yo digo que le echamos tantita leche, Jota. ¿Otra vez? Sí, Jota. Para que así ven padre. Échale poquita leche. A ver. Échela a la vez. Juntas hemos aprendido a cocinar, hermano. Así. Un poquito más. Y repartido. Repartido. Un gasato. Un gasato. Un gada madre. Ella tiene que repartir, pues le repartir. Hombre. Pinche perra. Tienes que cagar, papá. Ay, hombre, no. Ya la estamos... A ver, ahí va, hermanas. Miren, hermanas. Espérate. Columba, ¿pero por qué tiemblas? ¿Me tienes miedo? Si yo soy buena gente contigo, Jota. Ay, no. Tengo otro chisme. Yo que le comenté a mi amiga Doña Mari. Ayer, a las 5 o 6 de la mañana, soñé algo. ¿Qué soñaste? Primero que yo andaba en un bosque. Contigo. Sí. Contigo, así. Sí. En el bosque, invitamos amigas, amigas. Tú ibas al frente, luego iba otro muchacho y otra muchacha. Yo iba atrás, luego iba otra amiga. Y dice, córrele, Claudio. ¡Columba! Sí. Porque viene la llorona. Y gritaba, ay, mis hijos. Y a mí fue que se me pareció. Era la muerte. Así. Y yo me quedé así, espantada. Que me ha dado. Es una muerte de mis hijos. Así me ahorcó. Dice mi amiga porque la muerte se quiere decir algo, un mensaje que tienen para mí. ¿Tú crees? Columba, no estás diciendo esas cosas porque a mí me da miedo, Jota. Pues la verdad, yo soñé eso primero en el bosque de la llorona. Mira, ya le eché todas las pasas, Jota. Vamos a andar cague y cague. Bueno, le eché la gonjoli, hermanas. Y le eché todas las pasas. Bueno, vamos a incorporarlo al horno. Checámosla ahora, por favor. No, pues la verdad me salió. 180 grados. ¿No le podemos subir un poquito más fuerte? ¿Para dónde es? ¿Para acá o para acá? Para arriba. Para acá, sí. Para el otro lado. Para acá, para este lado. 12, 23. Estamos a 210, 230 grados. Mmm. 12, 23. Sí, que tú ibas al frente con mis amigos y yo me quedé atrás con otra amiga. Pero a mí no me la roban. No, más que a mí. A mí. A mí. Porque todos gritaron. ¡Córrele, Columbo! ¡Viene la llorona! Y yo me quedé acá. Luego otra vez. Vamos a dejar 30 minutos, hermanas. Sí. Y luego ya le comenté a doña Mara y mi amiga, dice, la muerte te quiere darte un mensaje o si te salgo tu época. Enjuaga este para que ahí hagas lo del huevo. Ay, señor. Ah, no. Ya está ya. Ya. Voy a traer una extensión para que aquí lo hagas, Columbo, a ver si para que se haga. Déjame. Ay, Dios. Jota, ya no aguanto las... Pues quítatelo. Jota, no. Jota, acuérdate que las mujeres deben de ser inteligentes, deben de ser una mujer. Soy una mujer que así, bien feo. Pues quítate todos los tacones. De los cinco. Quítatelo. Pero bata el huevo o qué? Lo vas a batir, Jota, hasta que se quede blanco. Ok. Todo el desvergue que andamos haciendo por ustedes, pinches Jotas. Y luego para que no dejen un lai a la verga, nada les cuesta dejar un pinche lai. Pero aquí están las otras, ahí. Ay, no, hombre. Acá lo vas a hacer, Columbo. Listo. Recipiente. Es que vamos a... Voy a mandar poner, hermanas, un... Es que aquí estaba, mijo, aquí estaba el enchufe abajo de la barrita. Ahí está el de ese, pero no sé qué pasó. Lo tapamos con el vitro piso. Ay, no, qué feo caso. ¿Ya? Ya. Aguas que no vas a hacer tu salpicadero. Echando por esa prende. Ya no aguanto. Vamos a cortar el huevo. ¿Ahora sí? Te dije. Entonces... Ay, no. Tienes callos, mujer. Tengo hongos y callos, pendeja. ¡Ay, señor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se fue una cáscara de huevo. ¡Ah! ¡Ah! ¡No quiero, pinche perra! A mí no me estás chingando. ¡Dale! Tienes callos y hongos. ¡Ah! 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 Bueno, pasigüete y ponte a hacer esto porque ya no tenemos tiempo. Ya. ¿No te atreves a la señora de la casa a decirle a un guda? ¿Y que ayuda? ¡Miren, miren, miren! ¡Muores! ¡Ay, Dios! Hermana, me va a estar haciendo bullying. Déjenme voy y pongo unas chanclas. ¡Ándanos! Aquí batiendo el huevo. Allá anda la cayuda. ¡Ay! ¡Migas a tu culo, mierda! ¡Ay, señor! ¡No se me quita los salvos! ¡Para andarle a las albercas allá! ¡Qué mucho acaso! ¡Ay, lo mejor paso! Anda bien encabronada. Que no le gusta que le digan sus verdades. Pues cuenta lo de tu niña. Ya le comenté por qué le hice en cajita. Dile a la gente. Dile a la gente. Ya, ya le dije por qué nació en la casa del baño. Por eso le hice en cajita. Estoy batiendo bien el huevo. Se me lavaba todo blanco y no me dijeron. ¡Ay, no me caí tan engalanjo! Estoy batiendo el huevo. Ya se fue. Anda, anda bien enojado. Se trae hongos, callos. Ya se está quemando, ¿verdad? Se lo ha quemado. Ya. Ya. Ya con eso le digo que ya Barda ya se batió bien. No, mamá. Que ya. Ya. Sí, la Pamela anda bien brava. Porque le dije que anda cayuda. Se fue. Ahí dejó sus botas tiradas. La mujer. ¿Qué están haciendo? Se fue bien brava. Dejó todos botas. Se encabronó. Atrás de medigreño. Qué bueno. Ahora voy a checar el pastel. Sí, huele a quemado. Huele a quemado, pero no. Ay, señor. Voy a tomar un trozo de... Tiene que quedar bien blanca, Columba. Ya, ya está blanco. Mira, ya. A ver, junta. Aquí. No, que se esponje más. Hazlo que se esponje más. Tiene que quedar bien elevado. Órale, pues. Bien elevado. ¿Y habla con la cámara? Sí. Órale, pues. Anda brava la Pamela. Están puras mentiras. Pero yo no lo busco para nada. Pero es mentira de ella. Vamos a batir otra vez la... El huevo. Pero bien batido. ¿Qué están haciendo ahorita en la mañana? Comente qué están haciendo. Bien batido. Bien batido. Creo que ya, verdad? Todavía más. Así o más? Ya todo lo queda porque fue un poquito de huevo por eso. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Pamela. ¿Qué andas haciendo? Está bien brava la mujer. No se sea allá tonta. ¿Qué andas haciendo Pamela? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ahorita le va a dar una gran sorpresa a la mujer. La señorita de la casa. Miren. ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que fue hasta acá! ¡Ay! 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 ¡Ay, las chichas! ¡No! ¡Pendeja! ¡Párate pendeja porque no sabes ni cómo ando! ¡Miren las mamadas, hermanas! ¡Miren las mamadas que hizo! Bueno, sí. Así me dijiste que así. ¡Ay, no! ¡Qué feo caso! Bueno, vamos a... ¡Síguela batiendo mientras... ¡Chinas! ¡Mi outfit pendeja! ¡Carísimo! ¿Estás viendo qué? ¡Ay, no, hombre! ¡Fía la pulga de los rieles! ¡Ay, a mí si todo no te salió carísimo! Usamos el aceite de olivia, hermanas. Vamos a batir la otra vez el huevo. ¿En cuánto? ¿En cuánto te salió ese disfraz? ¡Ya se van a salir en las plumas! ¿Qué era? Traigo los zapatos tortón, hermana. Otra vez. ¡Zapatos tortón! ¿Por qué no aguantó los tacones? ¡Zapatos locos! Si tampoco soy jota de esas jotas inventadas. ¡Ay! Güey, ahora bate la... ¿Dónde están las claras? ¿Cuál? Lo amarillo. Lo tiré a la basura. ¡Gazatote! Lo tiré. Acá está mi la basura. ¡Ay! ¿O me va a dar algo? ¡Es para mí! ¡Ay, no! ¡Me pinches perra! ¡Jota! ¡Trae otros dos huevos! ¡Ay! Lo tiré a la basura. ¡Ven, hermana, las mamadas te tengo que estar soportando! ¡Ay, qué! ¡Eh! ¡Las plumas! ¡Me ando desplumando todas, Jota! ¡Muévete! Porque está el pe... ¡Muévete! ¡Las puras claras! ¡Gazatote! ¡Yo sé cómo! ¡Qué cabrones! ¡Muévete! ¡Qué como! ¡Chingasatotaro! ¡Ay! ¿A dónde? ¿A dónde lo vas a poner? ¡Quiero las puras! ¡Quiero las puras yemas! ¡Órale pues! ¡Chingasatocoro! ¡Muévete! ¡Está tortilla japonesa, Columba, ya se reventó! ¡Se inventó! Ahí está, ira, ira a salvo. ¡Venga, la madre! Hombre, pinche huella, pendeja. Para eso me gustas, güey, para andar de coger. Ya, a ver, ¿a cómo le vamos a hacer? Hombre, pinche perra, esto ya no sirve. ¿Cómo ya no va a servir? ¡Desperdiciando la comida! ¡Trae otro huevo, pendeja! ¡Pendeja, pendeja! ¡Cara de perro! ¡Mojonienta, cogelona, vibradora! ¡Quítate, güey! ¡Andas brava! Porque no estén dado, porque con el chorrillo, ¿verdad? ¡Ya se me quitó! Por eso andas brava, se me hace que te hace falta un buen palo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, público querido! Que se te quite lo bravo. Así andan, así me dice la gente. Bueno, el hombre anda en cabrona porque le hace, porque le hace falta. ¿En serio? Sí. Pero si yo soy niña, soy una mujer. Pero así, así me dijo la gente. Cuando la mujer anda brava, también así la mujer, porque quieren pito. Así me dijeron a mí. Ay, Columba, gracias por limuinarnos con tu sabiduría. Vendéjate, seguro también, tú también eres grifa. Ya está entonces. Bueno, hermanas, déjame traer un de este. Echa esto aquí y bátelo acá también. También, órale. Sí, pues se haga y que se esponje bastante. Eso es esponje. Y muévete, Jota, porque estamos a punto de valer queso. Sí, órale pues. Mira, lo estás batiendo. Sí, lo estoy batiendo porque lo amarillo va creciendo que me dijeron en TikTok. No estás andando brava, como que ya lo batiste. Más té, vale que no estás haciendo tus mamadas y que quede bien esponjado. No te entiendes. Es insoportable. Chinga, su madre, se me olvidó la sal para el cake, güey. Le teníamos que echar, ¿para qué? Bueno, hermanas, para resaltar los sabores del cake, le tienes que echar sal. Sal al gusto. Bueno, hermanas, ya está esa columna para que lo vayas. Que se bata bien, tú dices. No, hombre, ya valió verga. ¿Cómo está el pedo? ¿O era sin aceite? No, hombre, ya valimos queso, hermanas. ¿Cómo era? ¿Era sin aceite? Era el paquito, güey. Era fuego lento, güey, chingue. Bueno, vamos a abortar o no lo comemos. Chingada madre. ¿Consigue otro huevo, güey? ¿Otro? Sí, ahorita nos chingamos esto y prende el comal para hacernos unas quesadillas. Que siempre terminamos comiendo quesadillas a la verga. Echa aquí las puras claras y tenemos que bajarlo sin casi manteca, sin casi mantecas. ¿No puedes ponernos un video de cómo hacer la tarta de japonés? Bueno, yo no quería comer un... Creo que es a fuego lento, hermanas. Ya, ya quedó, mira. Queda el huevo. ¿Mande? Ya quedó el huevo. ¿Qué vas a hacer ahora? Espérate, voy a echar el quesito aquí. Vende el comal, Jota, para conectar dos tortillas. Nos hemos almorzado, hermanas. Miren, hermanas, el queso que compramos aquí. ¿No se les antoja este queso? Es esa, sí. Es la tortilla, no, tortilla de japonesa. ¿A dónde se le prende? Pendeja. Ya cambiamos de estufa. Pero, ya no es la otra, ¿verdad? No, ya no. Ya. Miren, hermanas, yo hago así los omeletos. Miren, chéquense, hermanas. El huevo. Le echo el quesito ahí. Se está quemando el huevo, güey. No puedo creerlo. Estamos tan pendejas, güey. Que un cinto de huevo se nos quema, Jota. No, hombre, no. No se está quemando, no es cierto. No, pues, la otra pinche Jota se cree chingos. No se está quemando. Nomás está ardiendo. Se está quemando. Bueno, aquí seguimos ya, hermanas. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Ya está el comal así. Sí. Vamos a bajarle, a ver si puede acercarse a la cámara. Vamos a acercar, vamos. A fuego lento, hermanas. A fuego lento. Y vamos a tratar de sacar todo esto. Obviamente ustedes no están tan puñetonas como yo y no la cagaron, que yo sí la cagué. O sea, ya vieron, ya vieron. Entonces, Columba, ¿no lo batiste? No. Y son dos. Miren, es que es uno. ¿Sí la sacó? Sí. Ay, perdón, hermanas. Ya andas brava. Güey, es que ya todo el huevo está bien caro. Estúpida. Se están cayendo todas las plumas. Mira, señora de la pluma. Un trocico, un trocico. Ay. Señora de la pluma. Atrévete a hacerme algo. Atrévete a hacerme algo, pendeja. Yo creo que te tengo miedo. Yo tampoco te tengo miedo a ti. No te tengo miedo. Yo tampoco te tengo miedo a ti. Eso es bueno. Tengo miedo, pendeja, ¿eh? Eso es bueno. Cara de perro. Tenemos que bajar un poquito más a casi nada, hermanas. Se apagó. Luego le robamos a mi mamá los huevos en su casa. Tiene gallina, parece otra vez. ¿En serio? Sí. Ah, sí, es cierto, doña Andrada, tiene gallinas. Te vamos a robar. ¿Vale? ¿Estamos bien? Sí. Ay, qué huevo enfermo. ¿Ya le echaste la sal? No, tú ahorita la aventaste, acuérdate. No, pero es el otro. ¿Estás tan pendeja, Columba? ¿Es en serio? No. Ten, gasta tu huevo ya. A ver, pero ¿tá la tapita de ahí, de ese? Espérame. Échalo ahí, güey, que se haga redondo. Bueno. Aquí está. Que se haga redondo. Pronto, pronto, que se haga redondo. Así, hermanas. Miren, así tiene que ser. Ahora sí. Así. Y lo tapamos, hermanas, lo tapamos. Pronto, quédate. Todo. Ya está. Ay, que su madre no es. Chingada, mi madre. ¿Cuál es la pincha etapa? Ay, señor. No tiene el sartén ese. Hombre, güey, a ver si no truena. Este es de vidrio, Jota. Pues ya estuvo que sí. Va a tronar a la verdad que sí, porque no. Hombre, güey, siempre, hermana, sudando yo la gota gorda. La gota timbona, acuérdate, porque ya no podemos decir esa palabra. Bueno, hermanas, una vez que su tortilla japonesa. Nuestro pie. Nuestro pan. No, ¿cuánto tiene todavía? Tiene 15 minutos. Chécalo. Con un cuchillo. ¿Cuál le picamos? Con un cuchillo. Con un cuchillo. Ay, espérate, Columba. Este, delgadito. Espérate, hay otro más delgadito. Nos vamos a Ciudad Juárez, hermanas y comadres. Y también nos vamos a la feria, a la Fenapo. ¿Va que sí? ¿Cómo? Fenapo. Fenapo, sí. Nos vamos a San Luis Potosí. Este fin de semana, 8 de agosto, vamos a estar en la feria de San Luis Potosí, hermanas y comadres. Yo creo que están viendo este video hoy, que es 8. Así que, aquí nos vemos en San Luis Potosí y vamos a ir también a Real de 14 y a Ciudad Juárez, hermanas. ¿Dónde vamos a estar, mijo? En la gran inauguración, ¿va que sí? No, no, sí tenemos. Todavía no tenemos, pero vamos a Ciudad Juárez este 17 de agosto, para que si me miren me pidan una foto, puñetonas. A ver, ¿ya le checaste? Mira. Ten cuidado, no te vas a... A ver, a ver si puede venir la cámara. A ver. Ay, con el iPhone no le puedes al usar, para que se mire bien padre. ¡Ya sé quién nos quemó! No. A ver, dale. Ay, güey. Columba. ¿Puedo estar ahí? Espérate, espérate, espérate. ¿Se me hace que ya está o no? Ah, no, todavía no, todavía no. Te hago responsable, pendejas, y se llega a quemar. Se llega, lo tienes que estar checando tú. Bueno, una vez que ya está, hermanas, miramos esto así, y ponen las jotas, ponen como un plato, ¿verdad que sí? Y luego lo voltean. Ay, así. Ay, creo que... Ay. Estamos experimentando. Ahí está. Ahora, hermanas, chéquense bien. Luego la de... No, hombre, güey, aquí viene la magia. A ver, la magia, explica. Así, vea que sí dijeron que así. Estamos triunfando con un vasí, salí en TikTok. Se le echamos todo, hermanas. Que no quede nada. A ustedes que no les importe. Y luego la espansen, la ponen así. La ponen así, hermanas. Y le hacen así, que quede como parejita para que... Tapada, tapada. Sí, espérate, espérate. Y luego le hacen como que una ruedita así. Bueno, entonces te ponen eso allá. Ahora sí hay que taparlo. Chingada madre. Ese es el pedo. Güey, es que tenemos que taparlo con algo, güey, que tape. Que realmente tape. Ese. No, güey. Es que, hermanas. Y ya se apagó. Ay, no, hombre. Ya. Chingada madre. Así. Así. Espérate, espérate. Así, 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 yema. Ojalá la cámara esté, 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 esté captando todo. Todos los detalles, güey. De este, de este. Ayúdame a conseguir algo para taparle, Columbanita. Vamos a taparle ahí, Jota. No podemos permitirnos fracasar, hermanas. Es la primera tortilla japonesa hecha en Obolaredo, Tamaulipas. Bien feo. A ver, pónsela. Güey, tantas tapas y ninguno es. ¿Y si lo cambiamos de sartén, Jota? A ver, espérate. Es que no podemos fracasar, güey. El éxito es nuestro, Jota. A ver. De aquí nos vamos a MasterChef Celebrity, güey. Es este, Jota. Y la vamos a cagar, ¿verdad que sí? Sí, porque no va a tener aceite. Ay, hermanas, voten porque en la próxima temporada estemos nosotras en MasterChef Celebrity, hermanas. Somos una sensación de internet. Y aparte estamos apoyando a Karime Printer. ¿Qué más quieren? Así, 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 así. Mira, ¿por qué tantas tapas? Pues para que no se les salga el calor y el humo. Ay, Dios. Así, así lo dejan, hermanas, durante cinco, tres minutos, ¿verdad que sí? A ver, ¿qué pasa? Cuida el de ese pastel porque si se quema te va a partir tu madre. ¿Cómo me miro, hermanas? Déjenme quito las plumas. A ver, déjame ver para acá. Como una villana, mira, se están cayendo todas las plumas. ¿Todo? Como una villana de novela, de película. Ahí anda. Ay, señor. Ya. ¿Qué estás haciendo? Mira, miren la palma ahí, modelando ahí. ¿Qué? ¿Tierra, güey? Así, modelando, así. Mira, mira. Ay, ponte así para que nos... Tomarnos una foto así. Ay, señor. Pero haz la cara de culo como la otra jota. Es que yo siempre la he hecho así, ¿verdad que sí? Bebé culo. ¿Así? Así, ponte así. Abre la boca así. Ay, hermanas. Así, como que quisiera uno comer. Como si quisieras vergas. Un taquito, la mitad, la mitad. Y acá los preparas. Acá los preparas. Siempre terminamos comiendo huevo, queso. Siempre. O fijoles, siempre. En nuestro caso. Yo ahora tomé café y comí taquito de harina con frijoles. ¿Cuánto tiene nuestro qué? Veinte. Veinte minutos. Lo vamos a dejar media hora, ¿verdad que sí? Yo digo que la media hora es más que suficiente. Pártelo la mitad y hazme el taco. En la casa siempre tiene que haber salsa, güey. Ay, güey, aquí tenemos ira, güey, no mames. Miren, hermanas. Nopales. Tenemos nopalitos con champiñones. Bien ricos. Ustedes pónganse a cocinar en su casa y si no les gusta lo que están haciendo... O vayan a comprar. O sea, vayan al refrigerador, ve que sí. Sí. Y saquen lo que ya haya ahí de otro día. Siempre funciona, hermanas. Siempre. Y miren, vengan. Sí está funcionando porque se está esponjando nuestra tarta. Como debe de ser. Especialista. Ay, hermanas. Por primera vez estamos... Descarada. ¿Por qué le echaste mucha salsa a mi huevo? ¿Mande? ¿Por qué le echaste mucha salsa a mi huevo? Porque a ti te gusta, güey. Pero no, por favor, no. No, no le tengo miedo a la salsa. Cuando es que tú muy macha, te estás cogiendo a Doña Mari. Que eres tijera de Doña Mari. Es tijera. Las vidroncas. Ay, Dios. Sí pica la salsa. Y también siempre, güey. Sí se han dado cuenta, hermanas, que siempre terminamos pisteando. Nos pasamos de salud por los papeles y por mi novio José. Sí. Y por tu novia Canela. Por todos los que has tenido. ¿Quién es Canela? El huevo. Entácalo. Entácalo. Está en proceso. Ay, bueno. Si se quema, no estás ahí. Está en proceso. El huevo. Ya estará. Miga, quítale la tapa. Ay, madre. Me voy a quemar. A ver. Espérate. Espérate. Mejor no se la quites. Ay, por fin. Aplanen así. Ay, señor. Columba, ten porque yo no puedo. Soy una muchacha. No estoy delicada. Ten porque se me miran los brazos de vato. Ponte para acá. Están grabando. Así irá. Así, déjala. Ya se está inflando, mira. Vamos a subirle. Vamos a subirle. No, no se va a subirle. No, para que tú eres lo que tengas que tronar. No, es que no podemos permitirnos fracasar. ¿Ve que no? Porque ya, ya por fin. Acuérdense en Hermanas y Comares que es a fuego lento, como la canción de Roxana. Sí. A fuego lento tu mirada y tú tienen que estar checando que la tortilla japonesa esté inflada, hermanas. Como agujera a una nube. ¿Cuánto tiempo tiene ya la tortilla japonesa ahí? Tres minutos. Tres minutos. Un minuto más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Toma, no. No es. Cuarenta y nueve. Ah. Cuarenta y ocho. Sí, cuarenta y siete. Cuarenta y seis. ¿De cuarenta y siete? No, siguele contando. Cuarenta y cinco. Ya me equivoqué. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y tres. Yo no le sé así. Yo de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, cuéntale, cuéntale. Cuarenta, no, cuarenta segundos. Cuéntale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Ay, señor, yo digo que ya era. No sabes contar, Columbo. Sí. Pues sigue. Ay, Dios. Ya se está inflando. Sígueme, que estoy esperando. Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, diecisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. Ahora te toca a ti otros diez números. De diez de diez cada quien. Cinco. Cinco más treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco. Sigue esto. Treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, nueve, cuarenta. Ya. Bueno, creo que ya, ¿verdad que sí? Vamos a ver, hermanas, vamos a ver, para acá. Ya lo sacó tu huevo tarta. Vamos a meter esto de ahí para allá, por otra vez, porque no lo usamos. Ay, Dios. Ok, espérate. Yo digo que ya, se está inflando. Ay, hermanas, es que es el gran triunfo. Por primera vez la tostada. Ven, vamos a brindar, así déjalo tantito. A ver, vente, vente. Yo que ya. Brindemos salud. Por los huevos. Por Guillermo. Lo voy a ir a buscar y le voy a chupar el pito. Tú sabes que sí me capea. Bueno, ¿qué crees tienes tú que no pueda tener yo para conquistar a tu vato? Chupas al atrás, si quieres, hasta ahí, tal. ¿Cómo tú? Yo no chupo culos. Yo chupo pitos. Fundillo, no digas eso. Ya vieron cómo cae en la mentira, hermanas. No, que tú no, que no chupabas. Ay, señor. Pues chupo paleta de manzana. Ay, Dios. Vamos a ver, la magia llegó. Ya quedó. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Listo, hermanas. Quedó el huevo a tartar. Espérate, güey. ¿Con una palita, barra? Sí, pues es lo que ando. Lávala. Te rompiste, mujer. Ah, mi anillo. ¿Pero cómo que salió volando? Los dos. ¿Los dos? ¿Y dónde está el otro? Está ahí, está allá. ¿Los dos salieron volando? ¿Por qué se me cayeron los anillos? Porque son corrientes. ¿Por qué más? Pinche refrigerador. Yo controlé la ticada. No te quiero estar pegando, Jota. Mira, se está desinflando. La cuchara. Acá está, mire. ¿Por qué más salieron volando los anillos? Porque son corrientes. Ay, señor. Listo. Tinguen a su madre los de TikTok, güey. Al chile no valen verga, güey. Ya quedó. Yo quería que la tortilla fuera así de mamalona. Ah, espérate. Y luego dicen que la cena es que... A ver. Que la tienes que cortar, Jota. A la mitad. Listo. Y luego la pones aquí así. ¿Y qué? ¿Sí, sí, da que sí? Sí quedó. ¿Sí quedó? ¿Sí quedó? ¡Bravo! 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 ¡Por fin! Y quedó tu huevo tártara. Y ahora, a comelos. Poquito, poquito, poquito. Ya. Por primera vez, hermanas y comadres, en este canal y aquí, desde mi tierra para todos ustedes, la primera tortilla japonesa de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Prende la foto. Una, dos y tres. Bueno, seguimos acá, hermanas. Ah, eso me ha hecho. Me está calentando bien gacho la cerveza. Al rato vas a ver, Jota, que otros youtubers nos van a andar copiando de que en el mismo video hacemos los reels. Vas a ver, de mí te vas a acordar. Güey, mis anillos, Jota. Ya no tapo. ¿Dónde está el otro, Jota? ¿Dónde está el otro? Mira, güey, cómo se me mira el cubririllo. Miren, hermanas. Mira, miren. Todo un éxito. No, el otro niña salió volando. El key, chécalo, el key. Checa el key, cuñetona. Con el cuchillo, Columba. Yo digo que ya, mira, ya dejó de borbujo. No, güey, ya se nos quemó, güey. Ya se nos quemó, hermanas. Ya se miran las pasas, ya se miran. Sácalo. Sácalo. Sácalo para acá con el trapo, ten. A ver. No, hermanas, ya se mira esto. Ya se mira que ya la cagamos. No, güey, ya valimos. ¡Sácalo! ¡Ahí voy! Y todavía no lo mira y ya estás ahí. Con cuidado, no te vayas a quemar. Que me voy a quemar, que mamillo. Quita eso porque se va a chicharrar. Conlo ahí, huele bien rico, pero ya huele. No está quemado. A ver, vamos a ver. Creo que ya, ¿verdad que sí? ¿O todavía no está? Yo ya está, hermana. Fueron 30 minutos, hermanas. Bueno, vamos a esperar a que se enfríe, pero vamos a nosotros a enfriarlo. Porque esto nunca se los han dicho. Vamos a echarle agüita así. Vente, Columba, a ver. Tienes un tiradero, Jota, ¿eh? Tienes un tiradero de aquí. Todo el desmadre. Ya ponte tu peluca. No, ¿ya para qué? No, no, no. ¿Cuál peluca? ¿Para qué? Ya para qué, ya sí. No, no, no. Estás desobedeciendo la verga. Así déjate. Así déjate. No, no. ¿Cuál anda no? ¿Cuál anda no, pendeja? Ay, me está midiendo, miren, hermanas, para que vean que no estoy gorda. A ver. A ver, apriétale, apriétale, apriétale. A ver, te la aprieto. No, ¿qué tal? ¿No, miren, hermanas? La cinturita de una niña. Por eso me envidian, porque no estoy operada. Y miren. Miren. Sandunguera, soy sandunguera. Dile, dile, coméntale. Pero la gente de ese día, fuimos a pasear a la zona. Y todavía te miraban feo, ¿verdad, la gente? Ah, sí. Fuimos a la zona y te miraban feo. ¿Quién es eso? Sí te miraban feo. Siendo la envidia y la sensación, hermanas. Y todas las jotas envidiosas y yo bien perrita. Y te invitaron cerveza y te dieron dinero. Ay, y con un vato de chingo de feria, ¿verdad que sí? Sí. Veinte mil pesos, hermanas. En una no. O tomate una cerveza con un chacal. Veinte mil pesos. Y yo así. Y los otros nomás se quedaban viendo bien feo, así, con ojos de diablo, así. Vamos ahí otra vez. A Columba la paré en una esquina y no agarro nada en toda la noche. Porque veinte pesos. Ay, no, qué feo caso. Pero se quedó con los chacales ahí en mi carro. Ah, claro. Y las tortillas. Bueno, vamos a... ¿Cómo lo despegamos, Jota? A ver, tú eres inteligente. No tiene que estar pegado. Pues no tiene que estar pegado, hermanas. ¿En un plato? Una, dos, sí. Espérate. Ah, no se pegó. Funcionó. Mi, hermana, la tarta. Espérate, espérate. Vamos a hacerlo así. Espérate. Cálmala, güey. Es que necesitamos... La presentación es muy importante, hermanas. A ver. Es que por primera vez estamos triunfando, hermanas. ¿Cuánto tenemos ya en este Pamela Chef? Miren, hermanas, la tarta. Es que, güey, no somos unas vergas, Columba. ¿Ora? Ya estamos listos para Master Chef Celebrity Jota. Sí. Miren, hermanas. Miren, para todos ustedes. Vamos a tomarnos la foto. Ah, mi mamita, más canela. Ay, Diosito santo. Ok, hermanas. Aquí, aquí está. La tarta, vamos a tomarnos la foto. La tarta de manzanas. Espérate, Jota. Este tiene que estar bien presentable esto así. Miren, hermanas. A ver, y no si le metemos esto así para... Ay. Para que se mire perro. ¿Verdad que sí? Ay, no, qué bonito la manzana, hermanas. Esta no, porque no lleva de este para... Bueno, para que haga bulto, ¿va que sí? Sí. Para que haga bulto. Retiramos todo esto de aquí. Vente, vente, vente puñetona. Aquí, sí. Una, dos y tres. Así como... ¡Achu! Así, ¡achú! Una, dos, tres. ¡Achu! Ay, no, bien padre. Ahora sí. Ahora sí quedó. Vamos, tráete un cuchillo, Jota, para mí. El cuchillo es aquí. Y, hermanas. ¿Y la cerveza con leche te hace mal? ¿Se te corta el estómago? Sí, te va a pegar. Onta tu vaso. Nos va a dar unos chorrillos a todo lo que da. No importa. Onta la leche. Tráela. Sí, aquí no. Tómatela, morir. ¡Ah! Sí, señor. Ay, 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 tampoco tanta leche. A ver. Si me va a pegar chorro, que me pegue chorro. Sí, si nos va a pegar, que nos pegue colmar el chorro. Bien padre. Déjame apagar el horno. Ya está apagado. Ahora sí, vamos, hermanas. Ay, hermanitas. Ahora sí. Ay. Ay. Y ahora sí, ya me lo traigo. Vamos a partir. Tráete un platito de los tuyos. Miren, hermanas. Y se quedó bien esponja. Ay, qué rico. Miren nada más, hermanas, esta tarta. De manzana. De manzana con coco, hermanas. Está deliciosa. Para que la disgusten en sus casas. Ay, Dios. La voz de la pendeja esa de los videos, Jota. Ah, bueno. Ese es el tuyo. Este pedazo es el rexal, la piedra de este que no funcionó, te la comes. Trae monito de... Monito de reyes. A ver, espérame. Yo lo he visto bueno. Espérate. No lo pruebes todavía. Ay, pero apúrale. Mmm. Sumecha, huele a todo lo que da, ¿verdad? Huele riquísimo, hermanas. Por fin, chócale. Ah, sumecha. Anoche fui a tu casa. Una, dos, tres. Uno. Anoche fui a tu casa. Cien locos nos dicen a las dos. Porque andamos de pirucas. Por las noches en los puntos nos vamos a fumar con los marihuanos y chacales que nos dan siempre por atrás. ¡Sat! Culebra. Triunfamos, hermanas. Ahora sí. Triunfamos, triunfamos. Todo un éxito. ¿Mi leche? Acá está. Yo ya me acabé la mía, mira. Venga, satupula, cabrona. Ay, no, hombre. Si es para la tarta de manzana, ¿a dónde está? Ya me lo acabé con cerveza, ya. Ya, 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 ya. Ay, es que estamos triunfando. Por fin, güey. Me siento empoderada, güey. Me siento la reina de corazones, güey. ¿Verdad que sí? Esta es la reina de corazones. Sí. ¿Esta cómo se llama? La película del chocolate. Ay, no sé cómo se llama, pero está chida esa película. Bueno, miren, hermanas, a ver. Me siento Alicia en el país de las maravillas. Miren, hermanas. Se me hace que agarramos así, Colombatén. Déjame. Es que yo quiero que agarres un pedazo así. Vamos a probarlo, porque ya lo estamos probando. Es que, Rian, una vez teniendo este cake en tus manos, no vas a resistir. Ay, perdón. ¿Vas a querer más? No vas a resistir la tentación de desgustarlo ya, desde ya. ¿Va que sí, Colombia? Mira, si ya se lo acabó la perra. Sí, me lo estoy acabando. Una, dos, tres. A ver, vamos a probarlo. A ver si está rico. Pero agarra tu vaso de leche. Sóplale. Sóplale. Ya se enfrió. Una, dos, tres. Riquísimo. Riquísimo. Delicioso. No te pases de verga. Qué delicia. Y sobre todo sin harinas, hermanas. Ah, rico. Estás cansada. Estás en tu casa. Estás harta de verte toda gorda, toda fodonga ahí, tirada en la sala. Ponte a hacer nuestras recetas. Tenemos una infinidad de recetas, ¿va que sí? Que son buenísimas para ustedes, hermanas. Otra vez el rexal, güey. Ese que amarga, pero está rico. Ay, sí amarga mi culero. Yo para eso lo puse a calado. Es que se quedó como una bolita, ¿va que sí? Pero sí está rico. El rexal salió completo. Ay, no. Pero sí está rico, como quiera. No, no me lo acabé. No, 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 no. A ver, a mí me puedo acercar. No, no, no. Pero sí está rico. Todas las semillas y todo lo que tiene este pie. Nueces, todo. Delicioso. En tan solo una hora vas a poder cocinar tu tortilla. ¡Prueba la tortilla! Ay, señor. No, agárrala así. Voy a meter así que estoy timbona, pero me gusta un poquito más. Ay, no importa. Dale, ¿cuánto tenemos ya de este Pamela Chef, hermanas? Ay, hermanas, ya se nos fue el tiempo. Miren, hermanas, vamos a probar. Yo no la quiero probar porque a mí la verdad la comida japonesa no me gusta. Ah, pues sobre. ¿Y yo? Dale. Delicioso, riquísimo, quiero más. Soy Pamela Chu y estuvimos con ustedes en este nuevo capítulo de Pamela Chef. Sigan votando por Karima y Printer para que sea nuestra ganadora de esta Casa de los Famosos Dos México. ¡Nos vemos! Vámonos, siempre nos vamos corriendo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!